Diganlo, 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 suena la tapa, fácil, fácil, sasu, a ver, sasu, a sal, a sal, aa. Basta ¡Basta! Para sacar, para sacar, si yo te comprobito, cuando lo ya no le irás deestry, te puede irme a esto ya y me refir! Diganlo, diganlo. Si te pongo que miñazo le hago todo un pillazo con tu corazón en el barrio Si te pongo que miñazo le hago todo un pillazo con tu corazón en el barrio Si yo me pongo su dedo con tu corazón en el barrio Si te pongo la idea de yo y en mi no te cuento aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te voy a dar! Mírame, gracias, y voy a frear No me trajo y por si alas Y aquí mismo, de que tu papá me da Pa, 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 te voy a dar Oye, yo te lo quiero estar 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 La vera que tu mamá te va a pegar Si yo tengo y mi papá no está Con piñate, con gato, te va a dar Oye, yo te lo quiero estar 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 ¡Gracias!